Los micrófonos, por favor. ¿Y qué es lo que le dan ahí? Por favor. Nuevamente, estimados, les pido realmente y muy encarecidamente, por favor, por respeto, digamos, a todas las personas que estamos conectadas, cierren sus micrófonos, estén pendientes de los micrófonos. A veces se abren por accidente, es normal. Pero, por favor, estén muy, muy pendientes de los micrófonos. Vale, no siendo más, no quitándole tiempo, pues, digamos, a nuestra sesión del día de hoy. Como les decía, nuestra asesoría del día de hoy es del reto de integración y trámites y otros procesos administrativos, básicamente, www.gov.co. Tenemos unos invitados que son los expertos que trabajan desde nuestra dirección de gobierno digital en todo el tema de gov.co y todo lo que tiene que ver con esta integración de trámites. Quiero darle la palabra, entonces, en este caso, para que, por favor, empecemos ya con nuestra reunión a David Jiménez. Él es uno de los expertos, él es incluso el asesor del reto de integración de trámites. para que, por favor, empiece con nuestra conferencia. Entonces, nada, no quiero ahondar en tu presentación. David, por favor, preséntate y arranquemos de una vez con nuestra sesión. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Mi nombre es David Javier Jiménez. Hago parte del grupo de la dirección de gobierno digital. Y en esta sesión que vamos a tener hoy, desde las 11 a las 12, pues vamos a hablar todo el tema de máxima velocidad y el reto que nos trae a esta reunión como tal. Entonces, dame dos segunditos, pongo la presentación y ya arrancamos. Gracias. 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 Listo. ¿Aló, aló? Listo, David. Te escuchamos y estamos viendo tu pantalla. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, lo que nos trae hoy, el concurso de máxima velocidad. Pues todos ya sabemos que el concurso de máxima velocidad es una estrategia que da el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones para fortalecer las capacidades de tecnologías de las entidades públicas. Y dentro de esa estrategia que propone el Ministerio de las TIC, pues se divide en una serie de retos. En este caso, en la reunión que estamos hoy, que nos interesa hoy, es el reto de integración de los trámites y OPAS o otros procedimientos administrativos al portal único del Estado, el GOPCO. Entonces, sigamos. Entonces, pues, el objetivo de la reunión es eso, tratar de entender el reto, tratar de entender para qué estamos haciendo esto y cómo podemos llegar a feliz término, poder hacer cumplir este reto. Entonces, listo. Presentación del reto. El reto, como ya lo dijimos, es integración de nuestros trámites y otros procedimientos administrativos al portal único del Estado GOPCO. El reto se divide en tres fases y cada fase está planteada dentro de tres escuderías o dentro de trece fórmulas dentro de este reto. La primera fase es puesta a punto. La segunda fase se llama alta potencia y la tercera fase se llama última curva. Cada fase tiene unos criterios, tanto de alcance, requerimientos, condiciones para la calificación, unos puntos y unos entregables que vamos a definir o vamos a revisar en este preciso momento. Entonces, la primera fase, que se llama puesta a punto, tiene unos requerimientos como son la actualización de la ficha suite, la actualización de la ficha suite, lo que quiere, lo que pretende con este prerequisito es que las entidades traten de asegurar la calidad que tenemos de la información de nuestros trámites dentro del suite, dentro del aplicativo del suite. Esa calidad, ese aseguramiento de la calidad. Denme un segundito, ¿ustedes están viendo mi cámara? No, esperen. Ya, ahora sí. Listo, ahí tenemos. ¿Y la presentación no está en línea? La presentación no. Ya, un segundo. Listo. Listo, ahora sí. ¿Sí? Listo. Sí, señor. Bueno, entonces, esta primera fase, entonces, lo que pretende es, dentro de los requerimientos que tiene esta primera fase, es que nosotros tratemos de actualizar nuestra ficha informativa del trámite en el suite. Esta actualización de la ficha informativa, lo que pretende es asegurar que la calidad de la información que tenemos dentro de esa ficha sea la mejor, para que el ciudadano o el usuario pueda gestionar o revisar cuáles son los procesos que debe hacer o debe seguir para poder cumplir con ese trámite o con ese procedimiento administrativo. Esa calidad de la información se basa en definir muy bien el proceso de cómo son los pasos para cumplir ese trámite. También tenemos que revisar que los recursos que se están mencionando o mostrándole al usuario dentro de esa ficha, pues puedan tener los links, los links funcionen, que se puedan descargar y que se pueda hacer todo dentro de un proceso de lenguaje claro para la información del ciudadano. Dentro de esa fase, tenemos que, como requisito, tener un plan de acción. Recordemos que ese plan de acción debe estar aterrizado o enfocado dentro de la priorización del plan estratégico que debe hacer la oficina de TI. Y es un plan de acción que es un instrumento que nos debe ayudar para poder hacer y seguir la adecuación y la transformación y la integración del trámite al cual vamos a seleccionar dentro de las fórmulas. Como les decía al principio, cada fase tiene unas fórmulas. En este caso, en la fase de puesta junto, las tres fórmulas, fórmula 1, fórmula 2 y fórmula 3, donde la fórmula 1 tiene que proponer o priorizar cuatro trámites. La fórmula 2 debe proponer dos trámites y la fórmula 3 debe proponer un trámite. ¿El puntaje? El puntaje depende de la fórmula. Es decir, la fórmula 1 que tiene cuatro trámites, el puntaje son 250 por cada trámite. Para cumplir en los cuatro trámites, si son integrados y se son llevados a feliz término, tendríamos un puntaje de mil. En la fórmula 2, como son dos trámites, cada trámite tiene 500 puntos y en la fórmula 3 el trámite tiene mil puntos cuando cumplimos con todos los requisitos para que se le den los puntos. El entregable de esta fase, como ya lo habíamos hablado, es un plan de acción para poder hacer la integración al portal único del Estado. Plan de acción que ya se va a subir a la zona para que se pueda hacer descargado. Ese plan de acción lo único que hace es como seguir las fases para poder hacer la integración y poder revisar todos los pasos que se deben hacer para poder integrar de forma adecuada el trámite al portal del Estado GOCO, basado en unos lineamientos y en unas guías que dispone el Ministerio Mictique. Una vez pasamos la fase 1, pues vamos a la fase 2 que se llama alta potencia. La fase 2 depende de la fase 1, es el prerequisito de la fase 1 y debe tener el plan que se definió en la fase 1, debe estar firmado, revisado y firmado por el área funcional y por el jefe o el director de la oficina de TIC para aprobar dicho plan. La entidad debe contar con un ambiente de pruebas, debe contar con un ambiente de pruebas donde se va a montar el trámite que se está realizando, que se está adecuando o se está acondicionando para la integración y debe tener una URL de pruebas para poderse ver y navegar. Debe haber un informe de pruebas, debe haber un informe de pruebas y estas pruebas funcionales y pruebas de seguridad dentro de todo el marco del acondicionamiento del trámite. Nuevamente, esta fase tiene puntaje y depende de la fórmula en la cual estamos nosotros, fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3 y ya acordémonos que las fórmulas tienen la cantidad de trámites en los cuales se van a acondicionar. Los entregables, los entregables son entonces unos mock-up, uno mock-up para cada historia de usuario dentro del acondicionamiento del trámite, lo que ya les comenté ahorita, el informe de las pruebas, tanto funcionales como pruebas de seguridad, URL de pruebas de trámite y pues el ambiente de pruebas que se debe tener listo para poder adecuar y poder montar estos trámites que se están acondicionando. Tenemos una última fase de las tres que mencionamos al principio y se llama última curva. En esta fase de última curva, pues ya es el tema de desplegar en ambientes de producción los trámites reportados en el plan que se tuvo al principio de la primera fase de puesta a punto y entregar un plan de indicadores. Este plan de indicadores pretende o se usa para medir la efectividad del acondicionamiento del trámite y medir el impacto en temas de mejoramiento de tiempos, de percepción del usuario, qué tan fácil, qué tan difícil fue el trámite. Entonces, este plan de indicadores debe ser un plan que nos indique cómo podemos medir este tipo de impacto y de consultas dentro del trámite. Los requerimientos, pues la actualización de la ficha suite que viene desde el principio para asegurar la calidad de la información en el suite. Y hay una solicitud de integración después de que ya tenemos probado el trámite y después de que ya surtieron las fases de pruebas funcionales y de seguridad, pues hay una solicitud de integración hacia el portal.gov.co y debe haber una URL, el trámite ya definitiva y el trámite para ser integrado al portal.gov.co. Los puntajes, nuevamente, depende de la fórmula a la cual pertenecemos. Entregables, bueno, solicitud de integración, URL de integración, la URL definitiva, ya con la cual vamos a integrar el trámite dentro del portal del .gov.co. Documentos de indicadores de medición y la lista de chequeo de cumplimiento, que pues ya también tenemos la lista de chequeo que más adelante será cargada dentro del reto. Y si tenemos tiempo al final, pues podemos hacer como un repaso de la lista de chequeo donde están todas las fases y todas las etapas y todos los pasos para poder hacer el acondicionamiento del trámite hacia el portal de .gov.co. Con base en todos estos entregables y con base en todas las fases anteriores y todo lo que se surtió en las fases anteriores, pues Mintic verifica el cumplimiento de estos requisitos, aprueba la integración hacia el portal de .gov.co y pues da retroalimentación y se determinará el puntaje. Esas son las tres fases, nuevamente las recordamos, pues está a punto la alta potencia y última curva. Recursos. Para poder cumplir y para poder hacer el acondicionamiento de los trámites y para poder hacer todos los pasos del plan de integración de los trámites OPAS al portal de .gov.co, pues el Ministerio de las TIC nos ofrece unos recursos y unos repositorios para poder apoyarlos y poder usarlos para nuestra transformación digital. Y esos son, pues el anexo 5, que es la guía de integración de trámites .gov.co. El anexo 5.1, que es el diseño, es el diseño de trámites donde nos dan toda la línea gráfica para poder acondicionar el trámite. Tenemos un kit de interfaz gráfica y tenemos un repositorio, un CDN, que es un repositorio de objetos estáticos que podemos usar para poder acondicionar el trámite de una forma más rápida y más estándar con toda la línea gráfica que pretende tener el portal .gov.co. Tenemos la plantilla de trabajo para integrar los trámites y OPAS, que como les dije al principio ya va a ser cargada dentro del reto para que la podamos usar como guía y poder saber cómo poder armar nuestro plan de trabajo para poder integrar los trámites al portal de .gov.co. Y por último, la lista de verificación de requisitos, que uno pueda tener un check para poder decir esto ya cumplí, 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 y poder saber a futuro que ya vamos a tener los trámites incorporados al portal .gov.co.co. Tenemos también la guía de integración de trámites, que también es un documento que provee el Ministerio de las TIC para poder hacer todos los pasos. Ahí nos dice cuáles son los pasos necesarios para hacer los planes de integración, qué se debe tener claro, qué no se debe tener claro, cómo se debe abordar todo el plan de integración, recursos que pueden encontrar dentro de nuestro portal .gov.co. En el área de bibliotecas, en la parte de recursos, trámites y servicios, van a encontrar todas las líneas, guías y lineamientos y todos los repositorios de objetos estáticos que pueden usar para acondicionar el trámite. Bueno, tenemos el marco normativo. Aquí Francisco nos apoyará con el tema de la explicación del marco normativo. Si quiere, Francisco, yo paso las diapositivas. Francisco está con nosotros. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. ¿Se escuchan? Sí. Gracias, David. Sí. Entonces, bueno, buenos días para todos. Agradecer y resaltar la participación de todos los que están presentes, interesados en este reto y en este ejercicio tan valioso para los ciudadanos, que al final del día, recordemos, son nuestra razón de ser. Todo este trabajo, todo este esfuerzo que estamos realizando de manera conjunta y principalmente del lado de las entidades, tiene que ver con incorporar elementos de transformación digital y hacer uso de todo el proceso de transformación digital para facilitarle la vida a los ciudadanos en lo que tiene que ver con la interacción con el Estado. Y para eso, digamos, es que el Portado Único del Estado nació para ser un punto de convergencia, un punto de acceso donde el ciudadano en un solo lugar encuentre toda la oferta institucional. Y depende de todos nosotros, de los aquí presentes, que eso fluya, que eso se haga de una manera ágil, de una manera efectiva y de esa manera generemos, de esa forma generemos, pues, valor público para todos los ciudadanos. Si quieres, avanzamos entonces. Bueno, el ámbito de aplicación, todo este proceso y todo este ejercicio de integración al Portado Único del Estado colombiano aplica para todas las entidades de la administración pública, independiente si son privadas, si son públicas, si son mixtas y demás, siempre y cuando tengan funciones administrativas o públicas, aplican la integración y aplica el reto. Digamos, digamos, el Portal Único del Estado colombiano y todo el proceso de integración, tiene todo el soporte normativo, todo el soporte legal que nos permite, pues, enmarcarnos dentro de esas obligaciones y ajustarnos a esos lineamientos que están dados de diferentes maneras. Inicia en el 2018 con el Plan Nacional de Desarrollo, donde se empieza, digamos, se menciona el tema de vinculación de interacciones digitales entre el Estado y los usuarios a través del Portado Único del Estado colombiano, www.gob.co. Por allí había una pregunta que decía que go.co es lo mismo que www.gob.co. Sí, realmente el nombre que debemos darle es Portado Único del Estado, Portado Único del Estado colombiano, también se conoce como sede electrónica compartida o www.gob.co. Es lo mismo, ¿sí? La directiva presidencial 02, donde, pues, allí nos hablan ya concretamente de generar un plan de integración. Muchas entidades ya en su momento, en el 2019, generaron un primer plan de integración que empezaron a trabajar y que vienen trabajando y vienen adelantando en este todo proceso, todo este proceso para el Portado Único del Estado colombiano. La directiva presidencial 03, que también nos habla y nos da algunos elementos allí importantes a tener en cuenta para todo lo que es la rama ejecutiva del orden nacional en cuanto a contenidos y elementos de imagen visual. El decreto 2106, que me parece, digamos, uno de los más importantes a tener en cuenta allí, del 2019, que es donde, pues, se nos habla ya, digamos, de algunos elementos concretos y específicos de todo lo que hay que integrar. Se es en electrónica, ventanillas, portales y programas, pero el reto se ocupa y quiere promover básicamente lo que es la integración de trámites y servicios y OPAS. Por allí preguntaban también que si estos trámites, los trámites que estaban en el suite son los que se pueden integrar. Sí, cualquier trámite u OPAS que esté registrado en suite, debe estar registrado en suite para hacer parte del reto y para integrarlo en este caso, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso. Por allí ya nos lo decía David, hay que actualizar la ficha del trámite y puede generar todo el proceso. Entonces, el 2106 nos da, digamos, esos elementos y es el que luego se dan los lineamientos en la 2893 que vamos a hablar a continuación. El decreto 620 también que, pues, nos habla, si quieres, devuélvete un segundito, David, perdóname, gracias. El 620 que nos habla, digamos, de la sede electrónica compartida, que es el Portado Único del Estado, lo que hablábamos ahora y que allí estará, digamos, concentrada toda la oferta institucional como punto de acceso. Recordemos que todo lo que es el proceso de integración, pues, en las entidades siguen siendo las responsables de alojar las aplicaciones, los datos, las reglas de negocio, en fin, pero el punto de acceso está en el Portado Único del Estado colombiano. Si quieres, avancemos, David, porfa. Gracias. La ley 2052, que básicamente tiene que ver con todo el tema de ley antitrámites, es una ley que nace en el 2020, justamente allí estamos, allí se dan algunos lineamientos importantes y se está en este momento generando todo lo que son los, eh, la reglamentación de esa ley para digitalización y automatización de trámites, que, pues, va a apoyar a todas las entidades en esa transformación digital y les va a dar elementos importantes para todo este proceso. Eso lo estamos haciendo de manera articulada con función pública. La resolución 1519, que, pues, de igual manera es importante que la tengan en cuenta por el tema de accesibilidad, seguridad digital y demás, que aplica también a este tema de digitalización e integración de trámites. Bueno, y finalmente, eh, pues, la resolución 2893, que es, eh, digamos, la que ustedes deben tener en cuenta de manera directa ya para este proceso de integración con su anexo número 5.0 y 5.1. Esos dos anexos son los que tienen que ver con todos los elementos que a continuación nos van a, ambos va a compartir, eh, CNN, donde está dicho, digamos, todos los aspectos que se deben tener en cuenta allí en el momento de integración. Aspectos técnicos, aspectos de seguridad, aspectos de arquitectura, aspectos de estructura y contenido, aspectos de look and feel y demás. Entonces, eh, este marco normativo es importante tenerlo en cuenta y resaltamos aquí la 2893, insisto, con su anexo 5.0 y 5.1 que nos dan elementos para integración de trámites. Ese, digamos, ese es todo el marco normativo y demás a tener en cuenta en este proceso. Muchas gracias. Entonces, CNN, si quieres, creo que sigues CNN. Bueno, David, dale. No, sigo yo. Ok, gracias. Vale, listo. Entonces, eh, dentro de los lineamientos generales que se deben seguir para poder cumplir con la, con el acondicionamiento del trámite y poder ser integrado a, a GOPCO, pues existen una serie de, de pasos que también pueden consultar nuevamente, lo, lo, doy la cuña, lo pueden consultar dentro de todas las guías y lineamientos que existen dentro de nuestro portal de GOPCO en la sección de bibliotecas. Entonces, los lineamientos generales, eh, son los siguientes. El trámite para poder, eh, a, ofrecer una forma fácil de, al ciudadano de entender el trámite, de seguir el trámite dentro de todos sus pasos, pues el trámite, eh, dentro de su línea de avance debe estar, eh, debe estar, eh, organizado, categorizado dentro de cuatro etapas. La primera etapa que se llama inicio, inicio mi trámite. La segunda etapa donde el usuario hace la solicitud, hace la solicitud es un ejemplo donde el usuario tiene que subir documentos, donde tiene que llenar algún, algún formato de participación, donde tiene que hacer algún pago, donde tiene que subir algún, algún dato. Esa es la sección donde hago mi solicitud. Eh, después viene una etapa que se llama procesa mi solicitud, donde hay una serie de validaciones de, desde el lado de la entidad donde gestiona ese requerimiento o ese, o esa solicitud del usuario final, eh, del usuario que está interactuando con el trámite. Y por último, hay una sección o una etapa que es la respuesta, donde hay una, una respuesta dentro del trámite o el procedimiento que está solicitando el usuario. Esa, esa respuesta puede ser un documento, puede ser un, o un activo digital, puede ser un, una información dentro del trámite de su proceso, bueno, como sea la notificación que tenga que, que tenga que hacer la entidad dentro de su, dentro de su trámite alineado a la misión de la entidad. En el tema de los lineamientos gráficos, los trámites deben estar aterrizados dentro de los lineamientos gráficos para poder mantener la imagen, la imagen del portal del estado, es decir, que el usuario o ciudadano cuando está haciendo el trámite, pues siempre perciba que estamos dentro de todo el portal del estado, pues hay que hacer unos acondicionamientos gráficos dentro del, dentro del, dentro del trámite. Acondicionamientos gráficos que están enfocados en temas de tipografía, colores, componentes, componentes dentro de los formularios, botones, cajas de texto, desplegados, márgenes, activos digitales, todo eso, pues es la línea gráfica que tenemos que acondicionar para que nuestro trámite pueda ser integrado al portal de GovCo. Dentro de esa línea gráfica se han definido unos, unos parámetros como son el encabezado de la página o el header, debe tener un acondicionamiento especial con unos colores y con una, con una paleta de colores especial donde va a tener arriba la franja azul, los logos tanto de la entidad como del portal GovCo, un link para el idioma y una distribución o una disponibilidad de los componentes dentro de la página con unas medidas exactas que, como les digo, los pueden encontrar en las guías de diseño que están en la biblioteca GovCo. Debe existir una área, un área de servicio que es un área que está al lado derecho del trámite, del trámite donde se definen tres secciones. Una es, ¿cómo ayudo al ciudadano al trámite? Donde ahí vamos a poder tener la posibilidad de disponer de activos digitales y de multimedia para que el ciudadano pueda hacer el trámite y pueda entenderla, pueda entender cómo hacer el trámite. Es como una sección de ayuda donde ustedes van a poder colgar, donde ustedes deben colgar información digital de cómo ayudan al usuario a entender el trámite. Hay otra sección de canales informativos donde el usuario puede interactuar con la autoridad o con la entidad por si tiene alguna duda. No sé, teléfonos, correos electrónicos, formularios de participación, preguntas PQR, donde el usuario pueda entender cuáles son los canales que puede usar para comunicarse con la autoridad o con la entidad. Y hay una última sección que es la calificación del trámite. Me gusta, no me gusta y algún comentario donde nosotros podamos tener la opción de validar y medir cuál es la percepción del ciudadano con relación al trámite. Es importante esa parte para poder entender qué percepción tiene el ciudadano contra el trámite. Hay un pie de página, hay un pie de página en la parte de abajo, igual con los mismos diseños, con las mismas características de diseño que están dentro de las guías, colores, tipografías, ubicación de componentes, disponibilidad dentro de la página, donde vamos a tener en el pie de página lo que casi todos conocemos es teléfonos, direcciones, políticas, tratamiento de datos, correos, todo lo que tenga que ver dentro del pie de página. Y deben cumplir, se deben cumplir, se deben cumplir unos criterios que más adelante nuestro compañero Zenén nos los va a explicar, de temas de usabilidad, accesibilidad y todo lo que tiene que ver con este tema de cumplir con las normas de accesibilidad de conformidad doble A, de usabilidad de tipos de texto, de que la página tenga focos, de que las imágenes tengan alternativas de texto, no solamente las imágenes, que los activos, los activos de multimedia tengan funciones, tengan atributos para que las personas que tengan alguna discapacidad puedan usarlos de una mejor manera, poder navegar el portal a través del teclado, bueno, todo lo que tenga que ver con el tema de usabilidad, accesibilidad, que también se puede conseguir muy fácil en la red con el tema de accesibilidad bajo la norma NTC 485 y el tema de usabilidad que también está dispuesto en el portal de la biblioteca. Eso es en el tema del lineamiento gráfico. Y bueno, procedimiento de integración. Acordémonos que dentro del lineamiento del procedimiento de integración nosotros podemos integrar dos tipos de trámites, los que son 100% en línea y los que son parcialmente en línea. Entonces, el proceso de integración, como lo vamos a repasar con todo lo que se dijo arriba, es yo como entidad primero tengo que verificar, tengo mi ficha informativa actualizada en el suite, ya con lo que dijimos es una forma de ofrecerle al ciudadano información de calidad clara, procesos claros, lenguaje claro, documentos que se necesitan, los links que funcionen. Después de que yo como entidad verifico que tengo mi ficha actualizada, pues entonces paso a todo lo que es el paso de la integración a Gopcom. Dentro de la integración de Gopcom, entonces tenemos que analizar lo que les estaba comentando. Tengo unos escenarios que son, tengo mi trámite parcialmente en línea, tengo mi trámite 100% presencial, tengo mi trámite en línea 100%. Entonces, si tengo mi trámite parcialmente en línea, la autoridad o la entidad puede tomar la decisión de integrar la parte que está en línea y la otra parte pues la deja así o puede hacer un proceso de transformación que es otra cosa, que es otro proceso de transformación o de racionalización del trámite, que pues la racionalización del trámite, los lineamientos los da el DAF, que ya todos lo sabemos dentro de nuestro proceso misional hay una transformación de trámite, si la entidad requiere o decide dentro de su priorización automatizar 100% el trámite, pues es un proceso que tiene que hacer antes independientemente de la integración y ya cuando lo tenga 100% en línea, entonces ahí sí pasa a hacer el plan de integración. Si el trámite es presencial 100%, no hay forma, tiene que hacerlo parcialmente en línea o totalmente en línea para poder ser integrado. Y cuando el trámite es 100% en línea, pues sí, empieza a hacer todo el plan y todo el proceso de integración con los lineamientos gráficos, atributos de calidad, la transformación en acondicionamiento, que ya lo hemos evidenciado en el transcurso de la presentación. Y ya después, pues al final tenemos un producto o un trámite integrado en nuestro portal.gov.co con éxito. Dentro del plan y los pasos de integración, como les decía, está todo lo que es el lineamiento gráfico y después vienen unos atributos de calidad que se requieren para que la integración al portal del Estado sea adecuada y esos lineamientos o esos atributos de calidad son chequeados cuando vamos a hacer la integración y pues son estos que ya nuestro compañero CENEN nos los va a explicar. Usabilidad, interoperabilidad, accesibilidad, seguridad. Debe cumplir unos criterios de seguridad antes de integrarse. Debe cumplir unos criterios de disponibilidad, neutralidad y calidad de la información. Entonces, le cedo la palabra a CENEN. Listo, David. Buenos días para todos. Muchas gracias, David. Gracias, Frank, por abrirnos el espacio para explicar este reto. Estoy viendo las preguntas. Voy a tratar de ser muy breve con esta presentación porque ya no tenemos tiempo. Pero estoy viendo las preguntas que hacen todos las personas que participan en esta sesión. Y hay muchas inquietudes con respecto a lo que significa la integración a go.co. Creo que esa es la principal inquietud que tienen todos. Esta integración a go.co, algunos la ven con que tienen sus URLs redireccionando hacia las fichas de los trámites que están en www.go.co. Y básicamente como para responder esa inquietud, eso no es integrarse a go.co. La integración a go.co es tomar ese trámite que tiene parcialmente en línea, que tiene en línea, que es presenciar y llevarlo a que esté en línea. Digamos que lo más fácil es cuando los trámites están en línea, lo único que tendría que yo hacer es adecuar ese UCAMPIL y agregarle estos atributos de calidad que voy a explicar ahorita para poderlo integrar a go.co. Pero si está parcialmente en línea, tendría que llevarlo totalmente en línea, adecuarle el UCAMPIL, los atributos de calidad y solicitar la integración a go.co. Si es presencial este trámite, tendría que llevarlo a que sea en línea, adecuarle e integrarle estos atributos de calidad. Básicamente, el hecho de redireccionar desde mi sede electrónica, desde mi sección de trámites y servicios al portal único del estado colombiano www.go.co.co no quiere decir que estemos integrados dentro de go.co. Lo que hacemos es que manejamos un único sitio, una única puerta de entrada para que los ciudadanos encuentren toda la información de los trámites. Quería hacer esa claridad porque hay muchas inquietudes sobre eso. Después de que yo tengo mi trámite en línea, ya empiezo a prestar servicios a la ciudadanía a través de medios digitales, pues uno de los temas más importantes es la usabilidad del trámite. Voy a tratar de ser muy resumido, vuelvo y lo repito, en el tiempo que tenemos. Bueno, la usabilidad básicamente está centrada en pensar en el usuario, en pensar en el ciudadano, en hacer que las cosas para él sean muy sencillas. ¿Y cómo hago yo para que eso sea muy sencillo? Desde Mintic tenemos una serie de alineamientos gráficos, hay un kit guía de usabilidad para que las entidades puedan hacer unos análisis y poder validar si lo que estamos desarrollando digitalmente es usable, es usable por un ciudadano o no. Básicamente es preguntarle, hacer pruebas, decirle, venga, a usted sí le parece que esto es usable, tener un espacio para que él opine si lo que yo estoy haciendo, lo que estoy diligenciando dentro de mi trámite, de verdad lo entiendo o no lo entiendo, en qué puedo mejorar, en qué puedo hacer racionalización, en los pasos, en los temas procedimentales o administrativos. Entonces, básicamente la usabilidad está centrada en pensar en ese usuario, en ese ciudadano, para hacerle la vida más sencilla y que los procesos con las entidades y con el Estado sean mucho más ágiles y más sencillos. El tema de la interoperabilidad, importantísimo, en esto que se llama transformación digital y lo que estamos hablando de integración digital del Estado, es básicamente la interoperabilidad que nos permite es interoperar, intercambiar información con otras entidades y adecuarla también para el servicio ciudadano digital de carpeta ciudadana. Entonces, ¿qué nos permite? Que si un usuario necesita hacer un trámite con la entidad X, pero después de que haga un trámite con la entidad X, tengo que ir a la entidad Y, tengo que desplazarle, pues la idea es que estas dos entidades interoperen entre ellas y no pongan al ciudadano a hacer múltiples vueltas para presentar un trámite. Claro, en el tema del reto no es que le estemos diciendo que si usted no tiene interoperabilidad con otras entidades, no puede cumplir el reto o no. Básicamente es que hay que pensar en que estos trámites sean interoperables. Para el reto no es necesario que su trámite esté interoperando con carpeta o esté interoperando con otra entidad. Básicamente lo nombramos porque es un atributo que debemos tener muy presente en la interoperabilidad. Otro tema es la accesibilidad. Ya lo decía David hace un momento, la accesibilidad en conjunto con la usabilidad está basada en pensar en esos usuarios y en esos ciudadanos. Si hay personas con discapacidades visuales, auditivas, cognitivas, no sé, lo importante es que esos trámites los pueda realizar cualquier tipo de persona y para eso ya tenemos un estándar que lo da la W3C y en este caso estamos buscando que se validen los criterios de conformidad AA de la WCGA 2.1 que están plasmados o hacen referencia en la resolución 1519 que es la de obligatoria de cumplimiento y lo relacionamos en la 2893 que es la resolución que solicita a las entidades integrar sus trámites y servicios al punto. Entonces la accesibilidad básicamente es uno de los requerimientos técnicos de que haya contraste de color, se puede aumentar o eliminar la letra. Estoy hablando de unos criterios muy básicos pero que son muy importantes y en algunos portales o trámites, perdón, en algunos trámites del Estado Político los cumplimos. Aumentar letra, disminuir letra, el cambio de contraste, navegar por teclado con la letra TAP, ese tipo de acciones que son técnicas pero que benefician mucho al ciudadano a la hora de realizar un trámite. Temas de seguridad, básicamente esto es ya lo que es hoy en día el boom, la seguridad. Sabemos que la gente ya no está robando a las personas en la calle aunque eso sigue sucediendo, pero en el entorno digital los delincuentes ya migraron para allá y allá les queda más fácil robar información, robarse credenciales, atacar las entidades, generar una mala reputación en entidades haciendo ataques de denegación de servicio y aquí lo que estamos buscando en estos criterios de seguridad es precisamente evitar algunas vulnerabilidades que se generan a la hora del desarrollo de un trámite en línea, mitigándolas, implementando controles de seguridad. Son muy específicos los controles de seguridad que damos en la resolución. Recordemos que tenemos todo un modelo de seguridad privada a la información, pero los que estamos dando aquí son muy específicos y son muy técnicos y alineados con que la seguridad se preste de una manera adecuada dentro del portal go.co. Si quiere, eso es de gracia. La disponibilidad, la neutralidad y la calidad de la información, básicamente la disponibilidad go.co va a ser esa puerta de entrada para que los ciudadanos vayan a hacer trámites y servicios. Entonces, la disponibilidad de esos trámites en las entidades debe ser una disponibilidad por encima del 98%, ya que esa no disponibilidad genera cierto malestar en el ciudadano a la hora de querer interactuar con esa entidad y ese malestar nos genera mala reputación a nosotros. Como Estado, independientemente de quien esté en la cabeza, como Estado, nos genera mala reputación y demasiada incomodidad para los ciudadanos. La neutralidad es que estos trámites se pueden realizar de manera responsiva en dispositivos móviles o en cualquier tipo de navegador, en Chrome, en Edge, en Mozilla, en Opera, sin importar el navegador, estos trámites se deben poder realizar en este tipo de navegador. Y la calidad de la información, pues, la información que yo presente como mi trámite o que yo esté mostrando, pues, sea al día, sea veraz, sea de calidad, no esté yo esté llevando al ciudadano a cometer errores a la hora de hacer un trámite que resulta que el trámite, no sé, antes tenía un costo, ahora no tiene un costo y dejé la información del costo, pero entonces estoy confundiendo al ciudadano a la hora que tiene que hacer un trámite. O que las condiciones para hacer el trámite cambiaron y entonces la información que tengo en el trámite no la estoy publicando y no es una información de calidad. Entonces, importantísimos estos temas para orientar bien al ciudadano. si quiere continuar. ¿Me regala la siguiente diapositiva? Sí, ya lo hice. Ok, debe haber un ahí en el... Listo. ¿Cómo es la infraestructura para reaccionamiento y esto? Aquí vamos a aclarar muchas dudas de las preguntas que están haciendo. Básicamente, nosotros tenemos dentro del portal www.gob.co un proxy es el que nos hace el redireccionamiento a los trámites y servicios de las entidades. Cuando hablamos de la URL del trámite de esa entidad, no es la URL de la sede electrónica, voy a dar un ejemplo, www.mintic.gov.co no, ese no es, sino es el trámite o la URL del trámite y si el trámite está integrado dentro de la sede electrónica, maravilloso, pero si es un sistema de información independiente, está desarrollado en otra tecnología, necesitamos la URL del trámite, no sé si se llama HTTPS slash slash www.trámite o certificadoenlinea.com slash hacer solicitud. Esa URL es la que necesitamos para integrarla. Toco, ¿y cómo hacemos la integración? Ustedes adecúan su sitio, cumplen con los criterios de calidad, ustedes tienen su propia infraestructura, tienen su propia URL para que el ciudadano haga trámite en línea, nos envían esa URL y lo que nosotros hacemos por medio de una configuración en los headers del trámite o de la URL, hacemos una configuración tanto en go.co como en la entidad para finalmente integrar. Básicamente, la integración lo que busca es enmascarar dentro de www.go.co la URL del trámite al que vamos. Si quieres, sigamos en la siguiente diapositiva y ahí vamos a poder ver dos ejemplos de lo que estamos integrando hoy en día. Hay dos trámites desde el Ministerio del Interior para sacar un certificado y hacer una solicitud y básicamente esa URL que vemos arriba de dirección de trámites integrada, la de datos.miinterior.go.co ventanillas, slash indígenas, autoridades, solicitud, esa es la URL de la entidad. Ellos disponen allá su trámite y lo que nosotros hacemos es integrarlo total que cuando un ciudadano ingrese a go.co vaya y busque el trámite, lo que va a ver en su URL es HTTPS dos puntos celdas celdas www.go.co sección de trámite y servicios y el código del trámite o de la OPA que está registrado ante el suite. Entonces, ese es el enmascaramiento. Él no va a ver este HTTPS datos.miinterior.co él no lo va a ver el ciudadano él va a ver la URL que está abajo y de esa manera vamos a estandarizar la navegación y el ciudadano va a sentir que está siempre en el mismo sitio. Esa básicamente es la integración a go.co y este es el proceso final del reto. Este es el proceso final del reto. Tratar pues yo digo tratar sé que no es un trámite sé que es un reto bastante complejo porque necesita recursos, personas, infraestructura es un reto bastante complejo por eso en el caso de las fórmulas 3 solamente les pedimos un reto en el caso de las fórmulas 1 les pedimos cuatro retos pues por la capacidad de personas, recursos y tecnología con la que cuentan estas entidades. Creo que ahí ya terminó mi parte David y ahí sí las preguntas y todas las inquietudes que tienen abrimos el espacio Frank para ver si alcanzamos en siete minutos a responder al menos un par de preguntas. Bueno, muchísimas gracias en el David y Francisco que son las personas encargadas de todo el tema de integración de trámites al portal gov.co Pues vale, inicialmente acá tenemos una manito levantada tenemos par manitos levantadas regalen un segundito desde hace rato Siomara tiene la mano levantada entonces vamos a dar la palabra hubo otras preguntas que se hicieron al chat entonces por favor David y en el Francisco si la vamos revisando y la vamos respondiendo ahorita después de las intervenciones de Siomara y Diego entonces Siomara por favor cuéntanos Buenos días pues prácticamente creo que ya respondieron una de mis preguntas pero si tengo muchas dudas es en la integración del portal punto gov.co yo en ese momento tengo dos trámites en línea que es el ICA y el impuesto predial estoy tratando de implementar otro pero entonces lo que no entiendo es hay que enviarle a José la solicitud para poner esos trámites en el portal punto gov.co porque si automáticamente hay un link si yo le doy click en el punto gov.co me envía el trámite pero creo que no está integrado o sea me envía la página a mi página web y de ahí sí salen los trámites o sea que no están integrados con el punto gov.co listo si quieren me permiten para dar respuesta a esa pregunta que veo que en el chat la siguen haciendo a pesar de los esfuerzos para aclarar sí está muy confuso correcto para eso voy a compartir la pantalla voy a presentar un trámite que no está integrado y un trámite que está integrado entonces por ejemplo en este caso bueno primer requisito el trámite o el OPA deben estar registrados en suite y debe estar actualizada toda esta información que es la ficha del trámite listo entonces primer requisito cierto de estar registrado en suite ahora en suite ustedes cuando o las entidades cuando registran la información del trámite registran entre ellas cuando el trámite está totalmente en línea el link para hacerlo en línea aclaro algo que ya también había dicho CNN un trámite se integra cuando está totalmente en línea cuando está parcialmente en línea por supuesto los links a esos procesos parciales también están configurados en suite más no es un ejercicio de integración total de trámite para este tema del reto y para el proceso de integración de trámites hablamos trámites totalmente en línea que es un trámite totalmente en línea aquel cuya entidad dispuso por medios digitales para que el ciudadano o el usuario realice toda la gestión del trámite de manera digital desde la solicitud consultar el estado de avance del trámite hasta obtener el resultado final eso es un trámite en línea entonces aquí hay un botón que aparece trámite en línea cuando ustedes configuran esta parte digamos en suite y aquí digamos goco detecta este trámite no está integrado sino que está direccionando al sitio de la entidad pues saca este aviso le dice a la entidad le dice al ciudadano listo con mucho gusto aquí está el trámite usted lo puede acceder pero usted está yendo al sitio de esta entidad que la dueña de ese trámite listo y pues como verán qué características tiene este trámite este trámite podría no tener un certificado no tiene los estándares de look and feel como verán perdonen que tome este ejemplo pero lo tomé al azar nada que ver con la entidad correspondiente pues no tiene los elementos digamos de estructura definidos en los estándares de integración entonces este es un trámite que aunque está direccionado desde suite está en línea pues no está integrado ahora un trámite que está integrado de la misma manera el ciudadano llega desde el portadónico del estado al trámite está la ficha está la la información del trámite y aquí cuando dice hacer el trámite en línea para habilitarlo acá es porque ya la entidad tomó las guías revisó las guías revisó los lineamientos tomó las acciones correspondientes para hacer esa integración sí que es adecuado a lo que nos explicaba ahora David y Zenén los temas de look and feel los temas de seguridad los temas de arquitectura los temas de contenido y demás y hizo la el acondicionamiento o la transformación de ese trámite por favor imposible en una hora comentarles todo lo que está dicho en estas guías léanse las guías y la resolución 2893 y para trámites el anexo 5 el anexo 5.1 todo este trámite está integrado pica aquí el ciudadano y el ciudadano pues que se va a encontrar con un trámite que ya está pues directo que fue directamente a GOPCO está dentro del ambiente de GOP.CO porque la entidad en algún momento hizo un trabajo de adecuar todo este look and feel que diferencia verdad este con el que veíamos ahora sí con este digamos de de ministerio de relaciones exteriores entonces la idea es que el ciudadano se sienta digamos en unos ambientes digamos unificados estandarizados y entonces esto es parte esto es el resultado de haber hecho el acondicionamiento o transformación de un trámite para integrarlo a GOPCO una vez lo tiene listo en su URL nos dice ya lo tengo listo esta es mi URL por favor verifiquen que cumplí y integremos la GOPCO ese es el procedimiento gracias yo tengo una pregunta espera qué pena que ustedes me volvieron espera sí Omar qué pena lo que pasa es que tenemos dos personas más en lista y ya nos quedan dos minuticos entonces pues para darle pues que había la mayor cantidad de preguntas que pues unas ya se han venido respondiendo digamos en la dinámica de David y Francisco si les cedería la palabra por favor si Omar y pues digamos que ustedes tienen ahí el contacto de nuestro asesor para que le escriban pero por favor tener una diversidad tener mayor participación quisiera darle la palabra inicialmente a Diego posteriormente a John Jairo y por favor también pues le pido a mis invitados que por favor seamos un poquito más rápidos en las respuestas qué pena ser tan afanado pero pues es que cumpliendo digamos y siendo muy respetuoso de su tiempo y vamos o vamos hasta las 12 entonces por favor Diego si puedes comentarnos rápido tu pregunta dale ok muchas gracias sí es que tengo una duda muy puntual y es sobre el desarrollo particular del reto pues primero teniendo en cuenta la complejidad sobre todo para las entidades que somos fórmula 1 pues afortunadamente en nuestro caso en la superfinanciera nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con David muchas cosas de estos temas el año pasado hicimos la actualización de las fichas de los trámites y el redireccionamiento a gov.co y hasta ahí quedamos se suponía que seguía todo el tema de integración pero bueno ahí vino el tema de que ya no contábamos con David y me imagino que ahora la estrategia del ministerio es montar esto a través de máxima velocidad para permitirle a las entidades cumplir eso sin embargo hablando del reto en específico y teniendo en cuenta su complejidad yo quería saber de la mano de ustedes si se valoraron los tiempos y los recursos que demanda cumplir este reto de aquí al 15 de octubre con todas las cosas que nos han comentado acá con todos los requisitos y exigencias que debe cumplir un solo trámite en nuestro caso pues deberían ser cuatro no sé si se pueda de pronto reevaluar la complejidad del reto teniendo en cuenta lo que les digo los tiempos y los recursos que demanda esto que estamos planteando en este reto y segundo porque el reto es muy claro en aclarar que se debe resolver con base en un proyecto de TI previamente postulado por la entidad para el desarrollo del mismo entonces creo que muchas de las personas que estamos acá incluso para ustedes ha sido complejo se nos ha ido toda la hora aclarando cosas cosas muy básicas del reto como por ejemplo qué es la integración a gov.co qué significa que un trámite esté integrado etcétera y adicionalmente hay entidades que pensamos que con lo que ya tenemos avanzado por ejemplo las que ya tenemos las fichas actualizadas y definidos los trámites a integrar si podemos partir de ahí o si necesariamente tenemos primero que definir el proyecto postularlo y de ese proyecto sacar los cuatro trámites y opas que sería prácticamente arrancar desde cero entonces eso tomaría más tiempo y demandaría todavía más recursos es la duda grande que yo tengo porque el reto es bastante complejo y no sé si los tiempos nos vayan a alcanzar y los recursos con los que cuenta cada entidad gracias esa era mi intervención vale Diego gracias antes de eso quisiera darle la palabra a Senen de pronto si nos puede ayudar con esa respuesta quisiera comentarles algo rápidamente estaba leyendo el chat mientras pues ustedes mientras Diego y Silomar iban hablando y hay una digámoslo así una pregunta recurrente que es el tema de la dificultad yo quiero comentarles algo al respecto de este reto las personas que tuvieron la oportunidad o las entidades que tuvieron la oportunidad de participar en el año pasado de máxima velocidad van a recordar que existían dos super retos el año pasado uno de esos super retos era precisamente muy parecido muy similar a este reto básicamente el año pasado lo llamábamos como digitalización y automatización de trámites este año lo estamos definiendo como integración a gov.com porque tiene un proceso más efectivamente estimados este es uno de los retos más difíciles por cumplir en máxima velocidad bien lo decía Senen bien lo decía Francisco y Daibi este reto digamos que requiere una serie de soporte muchísimo mayor que los retos anteriores este reto requiere no solo recursos a nivel de conocimiento técnico sino también lo requiere a nivel de personal y también a nivel presupuestal no se preocupen digamos yo veo varias entidades que dicen es muy difícil no puedo cumplir el reto miren no se preocupen si no lo pueden cumplir a su totalidad si se dan cuenta en las condiciones de calificación se asigna un puntaje de acuerdo al nivel de avance que puedan tener entonces también digamos que hay que tener en cuenta la situación en la cual cuáles son las necesidades y las capacidades que tiene la entidad para digamos desarrollar este reto muchas entidades estamos diciendo en el chat yo ya tengo todos mis trámites integrados que debo hacer y esa sería una buena pregunta de estimados invitados para que la respondamos ahorita estas entidades que ya se integraron ya tienen todos sus trámites integrados a punto como pueden corresponder con el reto si pero ahí la invitación es a que pues revisemos precisamente las capacidades y cumplamos el reto con de acuerdo a lo que tenemos si no podemos cumplir si somos de la categoría fórmula 1 donde se piden cuatro trámites y no pudimos cumplir con los cuatro porque efectivamente no es la capacidad podremos cumplir con tres o dos y tener la ponderación del puntaje que se asigna pues de acuerdo a la proporcionalidad del entregable entonces nada estimados en él David y Francisco ya para ir cerrando y eso sí pues nos queda todavía la preguntita de John todavía está John por acá que no me está cargando el John entonces si quieres John aprovechemos hagamos tu pregunta para que ya entres en él David y Francisco la respondamos y pues ya cerramos les doy una última recomendación vale vale muchas gracias buenas tardes para todos mi pregunta es el año pasado cuando estuvimos realizando los retos yo solicité directamente a Mintic la integración de unos trámites específicos al portal de la entidad entonces mi pregunta puntual esa solicitud es válida o no es válida bueno voy a responder la primera pregunta la dificultad de los retos ya lo juro si es muy difícil si esto no es tan tan sencillo y más si no se tienen los recursos las personas y la tecnología sin embargo recordemos que dentro de la concatenación que puede haber entre los retos el hecho de generar un proyecto de TI en un PETI entonces yo no genero en mi PETI implementar un sistema de información financiero para la entidad sino más bien genero en mi PETI como haciendo acciones entonces hacer un trámite en línea y hace trámite en línea hay otro reto que se llama hacer análisis de vulnerabilidad de un proyecto de TI que chévere sería meter este reto dentro de un análisis o sea este trámite dentro del reto de análisis de vulnerabilidad dentro del PETI con uno voy cumpliendo tres con uno voy cumpliendo tres de los retos de máxima velocidad sería importante que lo viéramos así no es fácil repito el año pasado con la integración de sedes electrónicas participaron alrededor de 26 27 entidades y solamente uno lo logró que fue la la sede electrónica de Barranca Bermeja pero participaron todas y todas tuvieron puntaje algunas tuvieron 100 200 la única que se ganó todo el puntaje fue la sede electrónica de Barranca Bermeja porque fue la única sede electrónica que se integró con respecto a la otra inquietud que se hayan hecho solicitud de los trámites a integrar algo.co básicamente quisiera saber cuáles son los trámites no los tengo en mente porque realmente del año pasado a este año no se han integrado muchos trámites a algo.co ha sido un poco complejo este proceso de integración de trámites a algo.co quisiéramos que fuera mayor como dicen por ahí yo ya tengo todos mis trámites a integrados a algo.co que debo hacer sería genial que de verdad estuviésemos en ese nivel en donde todos los trámites estuviesen integrados a algo.co y no tuviésemos nada que hacer entonces simplemente les damos los 3000 puntos porque ya están integrados a algo.co y sería fantástico pero vuelvo y repito estar integrado a algo.co no es redireccionar a la ficha del trámite que está dentro de algo.co estar integrado es cumplir con todo el lucanfil tener una url a disposición para que el ciudadano haga el trámite en línea cumplir con los requerimientos normativos hacer una solicitud a algo.co y estar enmascarado y redireccionado a www.co.co como ya lo explicaba Francisco vale Cenen muchas gracias por la respuesta miren estimados las personas que todavía están conectadas yo sé que todavía tienen dudas con respecto al reto y es totalmente lógico ¿cierto? esta precisamente era una sesión aclaratoria para que digamos se pudiesen poder disipar todas esas dudas que se pueden generar a partir de este reto que como les digo considero yo y creería que ustedes también es el reto más difícil que hay en máxima velocidad ¿vale? por favor les voy a hacer una invitación y es a que por favor lean el reto muchas de las preguntas que se hicieron en el chat muchas de las preguntas que se han venido escalando están en el reto o sea la invitación es que por favor lean el reto lean las guías de las que nos hablaba Francisco las guías que nos decía Ivy para que puedan entender y puedan dimensionar qué es lo que hay que hacer si no leemos el material no vamos a entender y créanme como decía Cenen en un momento Francisco es muy difícil poder abarcar todo el tema de integración de trámites a través de una reunión entonces invitación estimados lean el reto y tienen en el mismo reto está el contacto de David de David perdón ahí lo van a encontrar en la parte final en cualquiera de esos tres momentos van a encontrar el contacto de David a él le pueden escribir para hacerle todas las preguntas que tengan al respecto como les digo sé que nos quedamos acá con algunas preguntas sin responder el tiempo realmente fue corto les soy sincero pero nada ahí está David para responder todas las preguntas que ustedes tienen con respecto a este reto para que puedan digamos ir solventándolas y puedan ir dándole una adecuada solución al mismo reto quiero invitarlos también para la próxima sesión para la próxima asesoría que estaba revisando acá dentro de la agenda va a ser relacionada con el reto de arquitectura empresarial que tenemos esta sesión la vamos a realizar el próximo martes 22 de junio estaremos haciendo la convocatoria oportunamente quiero pedirles disculpas porque esta convocatoria se hizo muy encima la convocatoria prácticamente se hizo el día de ayer la próxima asesoría la haremos con una convocatoria con más antelación para que se puedan agendar puedan estar con más calma como les comentaba al inicio de la reunión esta sesión queda grabada y va a ser publicada en el portal de máxima velocidad no vamos a enviar material a ningún correo les soy sincero no les vamos a enviar material a correos de entidades enlaces y demás porque todo el material va a ser público en el portal de máxima velocidad la presentación que acabaron de usar en esta asesoría no vamos a publicar todo va a ser público en el portal más o menos entre un espacio de una semana estaremos publicando el material que tenemos el día de hoy a ustedes muchísimas gracias excusas por la demora en la convocatoria nos faltaron algunas preguntas por responder pero miren son las 12 y 10 ya y nada estimados estaremos muy pendientes de lo que ustedes necesiten por favor recuerden que cualquier duda máxima velocidad de arroba mintic.gov.co si no en este caso particular de este reto al correo de David que lo van a encontrar en el portal y en el mismo texto del reto y nada quedamos en contacto para lo que necesitemos invitados cordialmente a la siguiente asesoría estimados que tengan un muy buen muy buen día y que les rinda bastante a ustedes invitados muchísimas gracias que estén muy bien hasta luego saludos gracias hasta luego muchas gracias 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 Gracias.